Mis niños, tenía que ser en arco en lo que viniéramos a destacar a nivel mundial, hombre ¿Te refieres al tiro con arco, verdad? Claro, abuelo, pues aquí otra cosa, si en arco no hay quien nos gane, sino que le pregunten a Calderón ¿Y qué me dice el de Peña? Lo sigo en Twitter, abuelo, no sabes la cantidad de momentos agradables que me ha hecho pasar el presidente Nada que ver con el cheliz, ¿verdad? ¿Con quién? El cheliz ¿Quién es ese? Pues el técnico de correcaminos ¡Ah! ¿Te refieres al pelado ese que le anda haciendo al payaso vestido de naranja y descalzo entre la raza? Ese mero, no se presentó a la rueda de prensa, ¿verdad? Dicen que porque salió muy molesto ¡Que se ponga a jalar, abuelo! ¡Y usted que le anda haciendo gordo el caldo ahí sacándolo descalzo! Si lo trajeron pa' ganar y ascender al equipo, no pa' divertir a la raza Pa' eso ya tenemos presidente Pues divertida sí está la raza Ahora que en sus cinco sentidos, ¿quién sabe? Pura celebridad y gente conocedora Sobre todo conocedora de fútbol ¿Qué es lo que debe llevar un clásico? Pues más que nada el ánimo y sobre todo que están en un mismo estado Sí, y hay influencia por parte del lado sur Que Altamira, si han visto cuando corre caminos Gracias a los encuentros que ha tenido Subió a estar en la final Dos veces Date una idea Si han andado ustedes allá O si la misma afición ha ido Que si en verdad lo apoya Oye, ¿quién es? Más que nosotros mismos Lo hacemos el clásico ¿Quién va a apoyar al equipo? Si han andado ustedes allá O si la misma afición ha ido Que si en verdad lo apoya Oye, ¿quién es más que nosotros mismos Los que hacemos el clásico? ¿Quién va a apoyar al equipo? ¿Eh? Palabras inmortales del jugador número 12 Saludos a toda la raza Que está al pendiente de la chusca Semana a semana ¡Ánimo! Y si los llegan a entrevistar por ahí Prepárense bien, hijitos No les vaya a pasar lo que a ciertos políticos La Profeco en Tamaulipas este año Y en especial la delegación Con sede en Ciudad Victoria Está realizando varias actividades Que van enfocadas en el Pasito tum tum Pasito tum tum Pasito tum tum Donde se demuestran ahí Todas las actividades A nivel del turismo de salud A ver, córtale, ¿no? Pasito tum tum Pasito tum tum No sé ni qué estoy diciendo ¿Cuántas obras hay pendientes para finalizarlo? Pues aquí traigo el dato de la obra Este... Dame el... Venero La carpeta Pasito tum tum Pasito tum tum Pues mientras el alcalde encuentra su acordeón Yo les quiero presumir a su maestro de ceremonias Llegaron las maspas El mejor Diez y quince Para, para, para Cosa, la verdad Debía ser al revés El gobierno ayudando al raspero Pero en este caso Fue el humilde raspero Quien salvó el lucido evento Del alcalde Pedro Carrillo Que ahí la lleva En rastro Como casi todos los alcaldes Figúrate que algunos Ni sus nombres completos se saben ¿Cuál es el nombre del alcalde, señora? Everardo Villarreal García, creo García Villarreal Su apellido Está guapo Es lo único que tiene Que está guapo Si fuera concurso de belleza Pues todavía no Pero su chamba es mejorar las condiciones de vida de la raza Hay que echarle más ganitas, señores alcaldes Pues los vamos a exhibir como a las regidoras Ana Luisa Verdusco Y Carmen Espinosa de Tampico A las que le sigue dando flojerita Los eventos de la alcaldesa Y pues llegan hasta la hora Que se les hinche uno de los suyos Ah, pero eso sí A las fotos son re buenas Siempre van hasta mero adelante Nada que ver con Doña Graciela Tobar Que esta semana Nos mostró que en la basura Está la actividad A la que se va a dedicar Ahora que deja de ser regidora Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pico Usted síganle Decía el chofi Así Así Ni quien extraña la campana He ya Ya Te everybody